Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Tengan ustedes? Muy buenas tardes. Estamos dando inicio al reporte de la tarde, como lo hacemos a diario. Con toda la información estaremos repasando lo más interesante de las últimas horas con novedades de esta tarde que seguramente en un ratito aparte podremos ampliar porque además de las actividades diarias que tenemos y de las noticias que tienen que ver con lo general que pasa en San Pedro, también la campaña política de distintos partidos comienza a hacerse mucho más notable, mucho más visible y en un ratito va a estar llegando a San Pedro, sabemos que está en San Pedro, pero va a estar brindando una conferencia de prensa o una charla, Florencio Randazzo, el ex ministro que llega para fortalecer la línea o la lista que en este caso lleva como titular a Verónica González en el ámbito local y que está Fernando Nohue también en el ámbito de la segunda sección como candidato a diputado. Así que en un ratito vamos a estar hablando con nuestro móvil y Juancito Tirelli ya también por supuesto instalado en el lugar allí en la parrilla del Club de Pescadores para que nos cuente un poquito de qué se trata. Por supuesto que estaremos hablando también de la situación sanitaria y esta decisión del gobierno de generalizar las fases, en un ratito vamos a contar de qué se trata esta nueva etapa que incluye a San Pedro y cómo está diagramada de alguna manera y también por supuesto el resto de las actividades, una de ellas y una de las noticias salientemente tiene que ver con la resolución y el comunicado que ha publicado hoy el Ministerio Público, en este caso Juvenil, a cargo del doctor José María Guadagnoli quien por primera vez ha emitido opinión y ha tomado decisiones con respecto al trágico desenlace que tuvo este accidente el domingo a la madrugada donde dos jóvenes fallecieron y tres resultaron heridos. Con un adelanto que habíamos hecho a través de la opinión semanaria y que más tarde fue confirmado por el propio letrado. A eso también por supuesto le agregamos una situación en particular que se ha dado en vuelta obligado con la sudestada y la presencia de las embarcaciones que estaban allí sobre la costa y que por la llegada del agua han tenido varios contratiempos. También en un ratito tendremos conexión directa con uno de los vecinos afectados allí en el lugar que nos va a contar lo que ha acontecido con esta increíble situación que lo sorprendió y que puso a la deriva varias embarcaciones y lo estuvo trabajando durante toda la jornada para evitar que las pérdidas sean mayores porque ha habido algunas pérdidas debido a esto que les estoy contando. Pero como lo hacemos a diario vamos a arrancar el repaso informativo con el reporte sanitario de lo que ha sido el último informe que ha emitido la Secretaría de Salud y que tiene que ver con, en este caso, los últimos resultados que se han recibido en el ámbito de esta entidad. Bueno, en este caso vamos a ir adelantando que en estos momentos hay una convocatoria de alerta para los bomberos voluntarios, hay una intervención. Esto se debe a un incendio de vivienda en el poste 12 del barrio Bajo Cementerio. Hacia ese lugar se dirige una dotación, así que anticipamos esta información ante la salida de una unidad justamente del cuerpo de bomberos voluntarios. Incendio entonces en el barrio Bajo Cementerio. Bien, les decía que vamos a estar repasando el último informe de la Secretaría de Salud que tiene que ver con los casos COVID y, bueno, cómo resulta el último informe que se ha emitido para nuestra localidad. Bueno, y en esta oportunidad el informe justamente habla de, bueno, los resultados que se recibieron del laboratorio Central Lab, pero antes de repasar vamos a ir directamente a la comunicación con Vuelta de Obligado y esto que les contábamos de una sudestada que sorprendió a quienes habitualmente tienen embarcaciones allí en la costa y que, bueno, han tenido que trabajar toda la jornada para no perder los elementos que tenían allí en el lugar. Vamos a hablar con Gustavo Torres, que es un vecino allí del lugar, para saber un poquito qué fue lo que pasó. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Martín Pérez te saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos un poquito qué fue lo que pasó, Gustavo. Bueno, con esto de la bajante histórica que hay en el Paraná, bueno, nos sorprendió a todos con una sudestada grande que al no tener el tema de dónde guardar las lanchas, la tenemos en el río abierto. Claro. Y empezó despacio un viento tranquilo de 20 kilómetros, 15, llegó a los 35 o algo así, y ahí no estuvo, pero muy mal. Y con toda la suerte que fue de día. Y un domingo, viste, que había gente a la orilla para poder ver las lanchas, eso, igual el día no se prestaba. Y bueno, con eso, tan fuerte que fue el viento, se hundieron cuatro lanchas. ¿Cuatro lanchas se hundieron? Cuatro lanchas. De gente pescadora de acá en la zona. Qué barbó. En el medio de vía de eso, porque si llegan a perder una lancha, hoy en día no lo podés comprar, pero ni loco. ¿Y los pudieron recuperar? Sí, por suerte sí. Uno de los chicos fue el que más malo tuvo, que se le fue lejos, a unos 100 metros de la costa, que se le enganchó en la zona de una red, que tenía, por suerte, atado un bidón de 20 litros. Que eso fue lo que lo pudo recuperar. De esa forma, porque flotó el bidón, y bueno, con el viento, arriesgando todo, ¿no? Y con otro chico más que lo ayudó, hasta que lo pudo sacar. Y bueno, después concurrir un montón de vecinos en la zona, y eso, ayudar. Y ya te digo, con la suerte que fue de día. Claro. Que si no fuese por eso, chau la lancha, porque de noche, ¿cómo la ves? Claro. Gustavo, ¿esto a qué hora fue, más o menos? Esto habrá sido alrededor de las 15, algo así. Claro. No me acuerdo, tengo ahí los mensajes, algún video que me enviaron. Sí, 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 bueno. Bueno, este, y bueno, digamos que las pocas pérdidas que han tenido, ¿por qué algún motor, algo que tenga que trabajar para recuperarlo? Sí, sí, viste que tenés que desarmar los motores, llevamos a desarmar, que eso es todo caro. Un motorcito, por más chico que sea, hoy en día vale mucha plata. Sí, sí, sí. Plata que hoy en día no la ganan, la gente que pesca, y eso no hay pescado y poco pescado. Y está todo caro, porque todo es un dólar eso. Claro. Gustavo, ¿y las embarcaciones estaban allí porque las habían justamente corrido de lugar por el tema de la bajante? Claro, había tanta bajante que no tenemos un lugar donde guardarla, con esta bajante histórica que hay. Y entonces quedan afuera, a río abierto, digamos. Claro. Hay una caleta que se hizo, pero se hizo con el río un poco más alto. Y bueno, eso sería, en lo posible, poder hacer una entrada para reguardar las lanchas, ¿no es cierto? Claro. Porque imagínate, ahí, por ejemplo, en San Pedro tenemos una laguna que no tenés un viento fuerte que te entres. Porque tenés la laguna, tenés monte, acá no hay río abierto. Claro. Hay unos videos por ahí que parecen mal las olas, como... Sí, 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 los estamos viendo, sí. Sí, sí, sí. No había forma de... Si no te la tenían en la lancha, no había forma de salir, ¿viste cómo sale una rompiente en el mar? Sí. Pero eso es pleno, ¿verdad? No estén viendo, imagínate, se te entumejo los dedos, las piernas, todo. Claro. Y siempre arriesgando que te caiga una lancha encima. Y ya te digo, la única suerte que tuvimos fue el tema que fue de día. Claro. Gustavo, ¿y vos a qué te dedicas? ¿A la pesca o a la guía? ¿Sos guía? Sí, sí, los chicos de la mayoría son pescadores. Sí, yo tengo una lancha que a veces me llevo a la gente a pescar. Claro. Aparte de lo que me estás contando vos con respecto a la sudestada y a cómo tienen que resguardar las lanchas, me imagino que el mismo riego corren cuando hay tormenta, digamos, porque no saben en qué puede terminar, porque no tienen resguardo. Claro, claro, no. Ahí es donde quedaron las lanchas, no tiene resguardo, ahí no hay nada. Claro. Y mientras está el río calmo, esto es una maravilla. Es una postal ver las lanchitas que estaban ahí. Claro. Pero cuando vino un viento fuerte ya, te digo, eran 20 y pico, 30 kilómetros. Chao. Y estaba, no ciego, un viento hasta 40 kilómetros. Sí. Y ahora, ¿cómo está la situación? ¿Se normalizó un poco el tema de la sudestada, el río? Sí, pero esto sí es temporal, que por tres días iba a estar crecido. Ya empezó a bajar. Estuvo, creo que San Pedro estaba, no me acuerdo bien, pero no sé si no estaba 0,20 o algo así. Y llegó a 1,80 de la crecida. Claro. Pero dura eso nada más que 2, 3 días, 4 y empieza a bajar. Y ahora ya bajó, creo que de 1,80 bajó 1,40 en el día de hoy. Claro. Ya, digamos que a esto hay que agregarle que ya venía mal Gustavo por todo el tema de la bajante y el no poder trabajar como lo hacían antes, con normalidad. Claro, sí, la gente que pesca y vive de eso, eso la pasa muy más. Claro. Claro. Porque es mucha la bajante ya como para trasladarse a los lugares donde habitualmente pescaban. Claro, claro, no hay una entrada, no tenemos entrada porque se secó. Se había hecho en algún momento un canalcito para que puedan entrar las lanchas. Sí. Sí, bueno, pero con esta bajante se secó todo. Sí, andan en moto, para ir la gente caminando, de zapatillas. Sí, sí, sí. Donde habitualmente andaba la gente a motor. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Gustavo, te agradezco habernos contado esto que le sucedió. Bueno, creo que más allá de algún que otro dolor de cabeza, pudieron salvar al menos las lanchas de que desaparecieran, ¿no? Y que, bueno, ahí sí que, como me decías vos, hubiese sido imposible recuperarlas, pero bueno, las pudieron sacar a flote y, bueno, por lo menos salvar de que se perdía por completo. Sí, sí, fue, ya te digo, tuvimos la suerte de que fue de día. Pero sería, si se pudiese hacer, bueno, el pedido de todos los chicos de los pescadores es poder hacer un canalcito para poder entrar las lanchas a reguardo. Claro, claro, eso sería lo ideal. Hoy en día, cualquiera de ellos, con la pesca como está, que no sale nada, ahora, imagínate, solamente una hélice vale 20.000 pesos, 25, 40 en el motor más grande, sí. Claro. Una hélice sola. Imagínate si pierde la embarcación completa. Bueno, Gustavo, te agradezco, te mando un abrazo, ¿eh? No sé por qué, muchísimas gracias. Dale, bien. Gustavo Torres, un vecino de vuelta obligado, que él tiene su embarcación, que se dedica justamente a la pesca y a llevar turistas y gente a pescar. Bueno, se encontraron con esta situación. Fue hace un ratito, hoy en la tarde, donde la sudestada los sorprendió y embarcaciones que estaban amarradas sobre la costa, bueno, tuvieron que ir a buscarlas prácticamente a 100, 200 metros del río, justamente desde la línea de la costa, porque el agua se las había llevado y, bueno, y cuatro resultaron hundidas, nada más que las pudieron rescatar, pero, bueno, fue una situación realmente muy, pero muy difícil la que les tocó atravesar a estos trabajadores en esta jornada. Bueno, seguimos repasando la información, les estaba contando lo de el tema de la salud y los últimos resultados de los exámenes que se habían enviado a analizar. El informe del laboratorio Central Lab indicó que los últimos envíos, bueno, tiene que ver que no hay resultados positivos y eso suena a muy buena noticia, y se confirmaron siete casos sí positivos, pero del laboratorio del hospital local a través de los testeos rápidos y siete, lo que son entonces casos positivos en nuestra localidad. Mientras tanto, a la vez, el laboratorio Central Lab informó que los 27 resultados que habían sido enviados en las últimas horas, todos fueron negativos y a la vez también hay 70 testeos rápidos que dieron negativo, lo que hace un total de 97 resultados negativos de los testeos y los análisis de los isopas realizados en nuestra localidad. Ahora, en este caso, los positivos tienen que ver con dos mujeres de 39 y 56 años y cinco hombres de 24, 29, 34, 45 y 49 años nos han enviado en esta oportunidad nuevos isopados para ser analizados y se han incorporado 27 altas al número oficial. Así que, en la actualidad tenemos 5.803 casos positivos desde que comenzó la pandemia, 85 casos activos, 5.487 los recuperados y 231 los fallecidos en nuestra localidad. Así que, bueno, en la jornada de hoy, bueno, con una baja en cuanto a los últimos días, reiteramos entonces, 86 los casos positivos de COVID en nuestra localidad, bueno, número parcial confirmado por la Secretaría de Salud. Por otro lado, bueno, comenzamos a saludar a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a Hugo Verdón, es uno de los que habitualmente nos acompaña, a Damián Ventral también, a Norma Tripp, que también se suma todas las tardes a nuestra transmisión, a Marta Font, a, bueno, a Susana Purge, a Omar Paparin y a todos ellos que no fallan una tarde. Siempre están allí acompañándonos en cada conexión y nos siguen a través de las plataformas que tenemos disponibles, la Opinión Semanario, también el Facebook de Sin Galera y la Opinión, sino también el canal de YouTube con Sin Galera TV, donde además también pueden seguir lo que pasa en San Pedro con todas las imágenes y las cámaras que están instaladas en distintos puntos de la ciudad. Bueno, seguimos repasando la información. Les decíamos que, bueno, en esta oportunidad había novedades también con el tema del cambio de fase porque hoy se oficializó una nueva medida por parte del Gobierno Provincial que se suma a lo que ya había resuelto, en este caso, a nivel nacional, el Gobierno Nacional, y que tiene que ver con que se establece una fase general que en San Pedro por allí no va a modificar mucho cómo veníamos atravesando esta etapa de la pandemia, pero sí, bueno, es sin duda importante por cómo se va a poder desarrollar a partir de ahora. Esta fase general que establece la provincia tiene que ver con una situación la que ya no permite estar ni en fase 2, 3 o 4, sino que directamente las modificaciones implican, por ejemplo, la apertura de actividades de otro tipo y también para el fin de semana con diversas restricciones. Por ejemplo, bueno, hoy en la opinión semanaria hacemos un repaso de cada una de las medidas, pero por ejemplo, en la provincia, dentro, bueno, la provincia tendrá dos fases en este caso, una tiene que ver con la que se denomina fase general, que es la que se aplica en San Pedro y todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, y una fase de reserva que es para situaciones de alarma sanitaria, digamos, los municipios que por allí están más comprometidos. La fase general implica actividades prohibidas como los viajes grupales, las reuniones sociales en domicilios con más de 20 personas en espacios cubiertos y 10 en espacios cerrados, perdón, espacios abiertos y espacios cerrados. Después también en espacios públicos al aire libre solo se puede haber, solo puede haber reuniones y actividades con hasta 100 personas y en los eventos masivos no puede haber más de mil personas, mientras que discotecas, salones de fiestas y bailes siguen prohibidos. Por eso allí alguna que otra pregunta que nos hacían con respecto a algún evento que hubo multitudinario durante el fin de semana que pasó y preguntaban si estaban habilitados. Bueno, depende a veces también la interpretación, ¿no? Pero siguen prohibidos todo lo que es fiestas en salones, por supuesto, bailes y todo lo que es discotecas o bares. Bueno, los bares en este caso siguen con el aforo que se había establecido. En cuanto a las actividades permitidas, todas las que se desarrollan en espacios cerrados siguen con un aforo del 70%, mientras que, con excepción de los bingos y casinos, que solo pueden tener asistencia de un 30% de su capacidad. Por ejemplo, para las personas que habitualmente estaban acostumbradas a ir al bingo ramallo, ya abrió sus puertas esta semana el comercio dedicado justamente a un rubro al cual muchos sanpedrinos concurrían a diario. Bueno, siguiendo con la información de nuestra localidad también en esta jornada, bueno, recuerden que a través del portal de la Opinión Semanario pueden seguir de cerca cuáles son los horarios y cómo está establecido la nueva etapa de otorgación de turnos en el hospital local con los profesionales que prestan distintos servicios allí en el nosocomio. Bueno, la Opinión Semanario ofrece toda una nota completísima con los detalles de cada servicio y los turnos de cómo pueden ser gestionados. Bueno, por otro lado, hoy les decía el fiscal de menores, el doctor José María Guadagnoli, emitió un comunicado en el que, bueno, da a conocer cuáles son las actuaciones que han realizado con respecto al accidente del domingo por la madrugada y que le costó la vida, lamentablemente, a dos jóvenes de nuestra localidad y donde, bueno, se establecen también algunos aspectos de cómo sigue, cómo está y cómo sigue la causa, ¿no? Por la propia instrucción que se lleva adelante y las medidas que se van a tomar una vez que estén a mano ya todas las cuestiones que tienen que ver con las pericias que se realizaron en el lugar tras el accidente. Bueno, el comunicado que ha emitido la Fiscalía del Joven, bueno, en este caso, directamente habla de que una vez que la situación esté medianamente establecida en cuanto a todas las medidas, como era de esperar, será cerrada la causa, ¿no? Porque recordemos que la persona que, en caso de haber permanecido con vida iba a ser imputada, era quien estaba al volante. Esto lo habíamos adelantado hoy en la mañana nosotros en la opinión semanaria y después de mediodía con el comunicado fue reflejado nuevamente por el propio fiscal Guadagnoli, quien, bueno, como le decía, emitió este comunicado. Bueno, primero y principal, que se estableció que no había participación de otro vehículo porque se consultaron las cámaras de seguridad del Club Náutico San Pedro y allí se estableció que en las imágenes no se ve la participación de otro vehículo en el incidente y eso también despejó muchas dudas con respecto a lo que podía haber pasado en el momento del accidente. Bueno, por otro lado, el informe que aguarda el titular del foro de responsabilidad penal jovenil de San Nicolás justamente tiene que ver con todo esto y la situación de la causa. Pero de no mediar o de no surgir nada importante que modifique la investigación, bueno, la causa será cerrada como era de esperar. Vamos a ver si tenemos contacto con nuestros compañeros. Tadeo, me hace señas, tenemos contacto ya con nuestros compañeros. Bueno, nos vamos a la parrilla allí del Club de Pescadores porque está presente Florencio Randazzo que viene a acompañar la lista de Verónica González. Bueno, vamos con Rafa. Rafa, te escuchamos. Rafa. Sí, Martín, aquí estoy en el incendio, perdón, sí. 12 de Bajo Cementerio. Estoy en la zona de Barranca donde se produjo el incendio de una vivienda que está trabajando bomberos. Te cuento que la situación está controlada. Me voy a acercar un poquito al lugar. Están todas las cosas que han podido sacar las familias que habitan en esta vivienda. Es una vivienda que tiene un sector que, por lo que vemos aquí, es donde se produjo el incendio. Y el personal de bomberos que está tomándole los datos en este momento, la situación, bueno, se ha dado dentro de esta vivienda. Martín, te digo que las pérdidas son importantes por lo que puede apreciarse desde aquí. Ahora vamos a ver si puedo volver con el bombero a cargo para que nos pueda dar un detalle con los vecinos. ¿Vos me escuchás bien ahí, Martín? Sí, perfecto, Rafael. Perfecto, perfecto. A ver si alguien puede contarnos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No estaba yo. Allá estaba el muchacho. Ahora vamos a preguntar a él. Le vamos a preguntar ahora, Martín, a los propietarios de esta vivienda que ahí están firmando, completando las planillas de bomberos. Están sacando las cosas del interior de la casa. Realmente las pérdidas aparentemente han sido importantísimas en esta vivienda. Repito, este es el poste 12. Luis, decimos que estabas a cargo. Contanos, ¿con qué se encontraron al llegar? La riego de la primera dotación. Hoy se encontró con el inmueble generalizado. y ya había afectado el juego, había afectado todas las pertenencias del inmueble. La dotación tomó la decisión correcta de terminar de apagar con una manguera de riego porque si nosotros utilizamos nuestros medios, íbamos a dañar lo poco que quedaba en la casa. Realmente no quedó nada. Las pérdidas fueron prácticamente totales, ¿no? Sí, total, quedó en la casita nada más. Las pertenencias de la familia, no quedó nada. No quedó nada. ¿Hay algún riesgo estructural para la vivienda? No, mirá, José, oficialmente no te lo puedo calificar. No, no, se ve que la casa está entera. Ah, bien. No sufrió una carga de fuego importante que afecte. A esto, así, a prima fase, así, a simple vista. Y llegar a un análisis de... ¿Una recomendación a la familia? No tienen niñete, rafaduro, no. Ah, pero no tienen nada. Perfecto. No tienen nada, así que no sé qué van a hacer. Es lo que vos podés observar acá. Por suerte no hubo víctima ni daño a la persona. ¿Cuáles fueron los daños materiales? Daños materiales. Colchón, camas, muebles, roperos, sillas, todas las cosas. ¿Sabe cómo comenzó el foco? No, no, las causas del siniestro no. Nosotros no. No nos comentó la familia, tampoco, ya está. Nos abocamos a la extinción del focoigne, ¿no? Perfecto. ¿Controlaron, apagaron, ya está fuera de peligro? Está fuera de peligro, sí, ya está. Realmente, los vecinos colaboraron con la familia y generaron la extinción del incendio. Gracias. No, por favor, gracias. Luis Silva de Bomberos, como estuvo a cargo. Rafael. La situación es muy complicada. Sí, lo más gente escucha. ¿Se pudo saber qué fue lo que originó justamente el incendio en la vivienda? ¿Cómo, Martín? ¿Se pudo saber qué fue lo que originó el incendio en la vivienda, Diego? No alcanzo a escuchar. No importa, no importa. No, te preguntaba si pudieron saber qué fue lo que originó el incendio en la vivienda. Todavía no. Ahora me voy a acercar al hogar con los vecinos de esta vivienda. Aquí están los propietarios. Bueno, la casa realmente, Martín, está realmente, realmente han perdido todo. ¿Qué pasó? No sabría decirte. Yo tengo un hijo que es Sanadriego, anda punta cobre y me prendí fuego y yo soy técnico del fútbol femenino de la mujer de defensores y, bueno, nos retiramos y quedó el fuego prendido y me agarrotó. No me di cuenta. ¿Y el fuego para calefaccionarse, digamos? No, no, no. El quema cobre y, bueno. Ah, el quema cable para recuperar el cobre. Sí, sí, sí. Y, bueno, yo no me di cuenta que el fuego quedó prendido y, bueno, me agarrotó. Me agarrotó. Hoy, por lo que se ve, partieron todo, ¿eh? Todo. No hay que decir nada. De gracia de Dios que no me pasó, que es lo peor, que me haya lastimado un chico o alguien de mi familia. Pero, bueno, no. Esto se recupera. Estamos acá en el poste 12, en la parte casi arriba, casi sobre la barranca, prácticamente arriba. Contanos cómo puede contactarse la gente con ustedes y, de repente, quizás alguien pueda darles una mano o colaborar con algo. ¿Cómo es tu nombre? Perdí todo, Adrián. Adrián Servatierra, sí. Todo, perdí. De la cama hasta lo último. Todo lo poco que tenía, ropa, útiles de los chicos, todo, que meto, se quemaron todo. Cuando se enteraron, vinieron, la mayoría de acá son todos familiares y la verdad que siempre, cuando pasa un caso de estos, el vecino son, siempre enseguida llegan a ayudar. La verdad que agradecido con todos. Más que son familiares, así no sea familiar, también llegan y cuando pasa el accidente, ellos están. Le dieron una mano para evitar que el fuego se proponga nada más que... ¿La casa cómo está? No, la casa, gracias a Dios, gracias a los vecinos y gracias a los bomberos que llegaron bastante rápido y está bastante firme. Me estaba haciendo un muchacho de bomberos que está bastante firme y que no... me dijo que trate de no usurparla hoy, que vaya acomodándola a poco y después ingresar y de vuelta a la casa. Adrián, les queda una tarea de reconstrucción importante para recuperar todas las cosas, ¿no? Sí, porque tengo, aparte de los materiales, ropa, ropero y cama, todo eso, perdí todo. Y aparte que los tirantes también se me quemaron, las chapas. Si viene un viento fuerte, me lleva todo. Perdí todo, prácticamente, perdí todo. Adrián, no sé si querés dejar públicamente un número de teléfono o algo para que lea alguien que pueda colaborar con ustedes, que pueda acercarse. Estamos acá en el poste 12, pero en el medio de la barranca como subiendo, digamos. Y mi número de teléfono es 1554-0088. 1554-0088. Adrián, saludos a ti, regresamos, Adrián. Bueno, ojalá que, supongo que Desarrollo Humano, alguien va a venir a darles una mano también, ¿no? Sí, 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 eso pienso que sí. Si hay muchas, yo recién quedo en llamármelo a Desarrollo Humano, así que seguro va a aparecer alguna. Adrián, gracias por el testimonio y ojalá que la gente de Solidaria, y así como te ayudaron a apagar el fuego, seguramente les van a dar una mano, ¿no? Sí, le pediría de corazón que, no por mí, porque sea un colchón, para que mi hija no pueda no verme en el piso, digamos. ¿Qué van a hacer esta noche, Adrián? No sé, buscaremos un lugar, mi suegra, mi vieja, algún lugar, alguna casa, un vecino, hasta que yo pueda recuperar todo lo que perdí. Aunque sea lo principal, dónde dormir. Porque no tengo nada, perdí todo. Adrián, gracias por el testimonio. No, era... Adrián Salvatierra, entonces, Martín, poder repetir el número de teléfono, vamos a ver si ya lo anotaron, para que, bueno, quienes puedan acercarse, lo que se ve acá es devastador. Realmente no quedó nada, Martín, no les quedó nada dentro de la casa. Me voy a intentar acercar. Permiso, a ver si hasta donde la señal me acompañe. Voy a entrar a la casa. Miren, esta es la cocina. Realmente, pobre gente, están barriendo, sacando, quitando las cosas que les dejó el incendio para tratar, de alguna manera, de recuperar la estrictura de la casa, para empezar a pensar en la reconstrucción, para reeditar ese hogar de la familia Salvatierra, que en esta jornada de hoy, Martín, perdieron todo en este incendio. Bien, recordamos, Rafael, el número entonces, 1554-0088. 1554-0088 para la gente que pueda colaborar con esta familia. Ahí tenemos las imágenes. Han perdido todo, lamentablemente, no tanto el fuego, sino que en realidad lo que tenían a mano, bueno, lamentablemente fue alcanzado también por el humo, ¿no? Fijate vos que estaban, habían ido a entrenar el fútbol femenino Defensores Unidos y cuando volvieron, se encontraron con el incendio, bueno, y esta situación lamentable que ha originado, fíjate vos, la pérdida total de lo que había en el interior de la casa, ¿no? Reiteramos entonces, 1554-0088, el número de teléfono de Adrián Salvatierra para colaborar con él y poder hacer de que los que puedan acercar algunas pertenencias para que esta gente pueda salir de este momento que realmente ha sido terrible y un fuego devastador que los dejó prácticamente sin nada. Así que, bueno, allí la gente trabajando y, por supuesto, limpiando los vecinos, son amigos los que están trabajando en el lugar, Rafael. Sí, Martín, son familiares, amigos que se acercaron, vecinos que ayudaron a esta familia para intentar salvar algo, aquí nos están pidiendo, aquí nosotros ya pasamos el número de teléfono de Adrián y de la familia para que quienes puedan colaborar, sobre todo con colchones para pasar la noche, porque esta gente hoy se tiene que ir a buscar un lugar donde pasar esta noche porque, obviamente, acá no pueden, esto va a llevar varios días de reconstrucción y perdieron absolutamente todo, Martín. Seguramente, personal de Desarrollo Humano se va a contactar con ellos para darles una mano, pero, de todas maneras, el teléfono es ese que dice al aire y acá las tareas siguen de limpieza porque, realmente, Martín, es devastador lo que ocurrió en esta vivienda de Barranca de la familia Salvatierra, aquí a la altura del poste 12, pero en medio de la Barranca, ya casi subiendo. Bomberos, te digo, llegué por arriba y bajó para poder apagar y colaborar con el control de este foco indio que se llevó todo lo que había, Martín. Bueno, terrible, Rafael, podemos ver las imágenes, realmente terrible lo que ha sucedido con esta familia. Bueno, Rafa, gracias desde allí, nosotros vamos a estar atentos y cualquier persona que quiera colaborar, que lo pueda hacer, reiteramos, 1554-0088, el número de la familia Salvatierra. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias, Martín, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí la palabra en nuestro móvil, Rafael Freiman, comentándonos entonces lo que ha pasado allí en el barrio Bajo Cementerio con el incendio de esta propiedad. Perdón. Bueno, seguimos repasando la información, recuerden que en un ratito está llegando también Florencio Randazzo a San Pedro, que va a estar acompañando a la candidatura de Verónica González. Para completar la información que estábamos brindando cuando justamente llegó Rafael con su información, bueno, decimos que el fiscal, en este caso del Fuero Penal Juvenil, José María Guadagnol le informó que va a guardar las pericias de rigor, en este caso para casos de estas características, y una vez producidas esas pericias y todas las diligencias que solicitó, procederá a cerrar la causa, como corresponde. En realidad esto es así. En términos formales corresponde la extinción de la acción penal, teniendo en cuenta que quien conducía el vehículo lamentablemente falleció, y además también se comprobó que no hubo participación de terceros en este incidente. Por otro lado, la causa que se tramita en la fiscalía que conduce Guadagnoli, bueno, avanza y quedará sin efecto una vez que concluyan todos los pasos protocolares y habituales que tiene la justicia en este tipo de incidentes. Porque, bueno, como lo decíamos, lamentablemente las personas que iban, o la persona que iba a bordo del volante, bueno, falleció y eso hace que esta instancia permita que se cierre la causa rápidamente, lo que sí, después quedará a criterio de cada una de las personas afectadas, lo que es la parte civil. Pero acá, en la parte judicial, digamos que tiene que ver con la actuación de la fiscalía, bueno, una vez que se concluya con toda la instrucción, será cerrada. Es la información que brindó hoy por la tarde, mediante un comunicado, el juzgado de menores, perdón, la fiscalía del joven, el juzgado de menores, a cargo del doctor José María Guadagnoli. Bueno, otro tema que también en las últimas horas trascendió y además, bueno, los damnificados nos pidieron más que nada por el tema de que estaban siendo víctimas de una situación que no es la primera vez que sucede, pero que les tocó vivir. Tiene que ver con una mensajería a quien una persona interceptó la frecuencia y les quitaba o se adelantaba a los pedidos, en este caso que requerían a la mensajería, y en muchos casos se quedó con la comida, dinero, pertenencias y hasta medicamentos que los clientes, en este caso, enviaban a algún lado mediante justamente esta mensajería. Bueno, una persona que interceptó la frecuencia del handy de esta mensajería y le ganaba, digamos, en minutos a los mensajeros de este comercio y lamentablemente, bueno, llegaba, se retiraba con lo que la familia pretendía trasladar, pero en realidad lo terminaba robando. Y así hubo gente que perdió dinero, perdió comida, perdió distintas pertenencias, pero además medicamentos. Hubo una familia que envió un medicamento y que lamentablemente este sujeto que se anticipa a la concurrencia de la mensajería original, bueno, se queda con las pertenencias. Es realmente increíble. Bueno, avísame en detalle cuando lo tengamos a Juancito en línea, que estaba allí en el Club de Pescadores, donde estaba llegando Florencio Randazzo. ¿Lo tenemos? Vamos al móvil, allí comunicación con Juan Tirelli desde la parrilla del Club de Pescadores, donde estará, o está arribando ya Florencio Randazzo. Juan, te escuchamos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Martín, ¿cómo te vas? Estamos justamente donde decías vos, acá en Pescadores. Recién acaba de terminar la cortita conferencia de prensa que han dado Florencio Randazzo y su equipo aquí, en una recorrida que vienen dando, digamos, por las localidades cercanas. En estos momentos está siendo un video y vamos a ver si una vez que termine Florencio lo podemos enganchar para poder dialogar, Martín, en vivo. Pero está claro que en esta recorrida, bueno, le ha apuntado justamente al gobierno de Alberto Fernández. Ha dicho, entre grandes títulos que ha dejado, que la gestión del plan de vacunación ha sido pésimo. Fueron una de las declaraciones que ha dado hoy Florencio Randazzo, que apuntó a la politización, si se quiere, o hacer campaña con el plan de vacunación dejando en claro que era una de las tareas que tenía el Estado Nacional y que ante esto no se debe hacer, digamos, campaña política. Justamente a eso apuntó Florencio Randazzo, que está acompañado con Carolina Castro, quien es su acompañante en la lista como diputado nacional. Se diferenció claramente de ambos partidos, tanto de Juntos como del Frente de Todos. Y bueno, estuvo acompañado justamente por Verónica González y por Fernando Nowet, quien va como candidato a diputado provincial. Fernando Nowet ya con un recorrido, digamos, en la política de San Pedro. Sí, por supuesto. Bueno, Juan, me decías qué es lo que están haciendo ahora, grabando, haciendo unas fotos para el sector. Sí, sí, están en el sector de playas en estos momentos, haciendo las típicas fotos y videos de campaña política, Martín. A ver si yo me voy acercando despacito, a ver si nos puede acompañar con alguna declaración. Así lo tenemos en directo. Aprovechamos también que tenemos retorno Martín. Dale, dale. Te escuchamos perfecto, Juan. Perfecto. A ver ahí, está sacando una de las fotos. Bueno, vamos a consultarle. Después le podemos hacer alguna cortita, estamos en vivo para la opinión. Si podemos hablar con Florencio. ¿Puedo grabar un video? Son dos segunditos, dos preguntitas nada más. Y si nos permite. A ver, Martín, te escucha en vivo Florencio Randazzo. Sí, Randazzo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido a San Pedro, ¿eh? Muy bien, ¿cómo le va? Sí, con frío acá, pero bien. Teniendo un paisaje acá en el Náutico precioso. Bueno. Y acompañando acá a los candidatos locales, bueno, y tratando de hacer conocer nuestras propuestas, ¿no? Nos parece muy importante que de acá al 12 de septiembre el ciudadano escuche la propuesta de cada uno de quienes se presentan a las elecciones para decidir libremente por qué es lo mejor para él, para sus hijos, para la Argentina, ¿ah? Bueno, Randazzo, ¿qué es lo que hoy lo diferencia de los otros dos frentes que por allí pueden ser la competencia, podemos decir, en las próximas elecciones, como es por un lado el Frente de Todos y por otro lado Juntos? Yo creo que tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, digamos, que han gobernado en los últimos años, los resultados están a la vista, los resultados son malos. La Argentina ha fracasado en los últimos años. Hace 10 años que no crecemos. Tenemos niveles de inflación que son 10 veces superiores a los países de la región. Con el daño que sabemos que nos hace la inflación no nos permite tener ahorro, no nos permite invertir, no nos permite formar capital humano. Digamos, tenemos niveles de pobreza que superan el 50%. En los últimos 10 años, mire, se crearon, digamos, se destruyeron 100.000 puestos privados de trabajadores privados y se crearon 600.000 puestos nuevos en el Estado. La presión fiscal es sumamente insoportable para aquel que quiere producir, que quiere emprender. Así que me parece que tenemos un montón de diferencias, por eso nosotros planteamos ir por otro camino, ¿no? Vamos a otro lado. Creemos que la Argentina necesita un proceso de transformación y estamos convencidos que si se sigue haciendo lo mismo y votando lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Y creo que podemos dar un salto de calidad, sin lugar a duda. Hoy, cuando yo le preguntaba justamente de qué era lo que le diferenciaba también, le pregunto justamente por la figura de Cristina Kirchner, digamos. Cuando usted habla de esa diferenciación, ¿le incluye a ella o estamos hablando solamente de Alberto Fernández? No, incluso a todos que conforman el gobierno. La Argentina ha perdido el rumbo últimamente y profundiza decisiones que son equivocadas en materia, por ejemplo, de exportaciones. Acá no hay que limitar las exportaciones, todo lo contrario, hay que estimular a que la Argentina cada vez exporte más, que cada día le dé más valor agregado a su producto. De hecho, yo hace pocos días visitaba una planta de procesamiento de papas en Valcárcez, finca Valcárcez, y bueno, y nos contaba a su propietario, que es el Bocha Ciantini, que un kilo de papa exportada, diríamos, sin procesar, se la pagaban 0.75 centavos y procesada a 15 pesos en paquetes que se comercializan, no solamente en el mercado local, sino también se exporta. Y bueno, y las posibilidades de crecimiento eran infinitas. Ahora necesitaba financiamiento, apalancarse del sistema financiero. Eso no existe, esa posibilidad en la Argentina. Y así hay miles de ejemplos, digamos, la posibilidad de que todo el sector que exporta tomar los promedios de los últimos 5 años y cuando se exporta un peso más de eso, sacarle la presión de las retenciones. Digamos, debemos generar una Argentina, digamos, virtuosa, que pueda crecer y pueda generar trabajo. Ese es el camino que en realidad debe emprender la Argentina definitivamente, para volver a ser un país grande como lo fue. Seguro. Bueno, pero digamos, hoy está entonces, le digamos... Martín. Sí, Juan. Sí, ahí me dicen que tienen que seguir haciendo con un video que va, digamos, para la campaña y tienen que cortar. Florencio, gracias. ¿Vienen de Varadero? ¿Van a seguir la recorrida en la provincia? Sí, fuimos a Varadero, a San Pedro, y vamos para... Perdón, sí, Varadero. No, perdón, fuimos a Zárate, Varadero, ahora a San Pedro, y nos vamos para San Nicolás. Y gracias, Martín, disculpá, pero nos tenemos que ir, pero cuando quieras, digamos, hacemos una nota, ¿eh? Bueno, bueno, ahí nos quedamos con el contacto suyo, entonces, con algún asesor para poder dialogar más largo y tendido. Dale, querido, te mando un abrazo grande. Gracias. Y estamos muertos de frío acá. Sí. Bueno, gracias. Bien, Martín, muchísimas gracias y ahora agarramos el contacto de Florencio Silvio, pero después le podemos hacer una nota un poco más tranquila. Está bien, está bien. Y Juan, avísele que está en el club, escabero, no en el club náutico. Bueno, listo, Martín. Hasta luego, Juan. Cerramos desde aquí la palabra de Florencio Randazzo. Hemos sido el único medio que ha hablado mano a mano con Florencio Randazzo, así que cerramos la tarea desde aquí. Gracias, hasta luego, Juan. Hasta luego. Bueno, estaba Juancito Tirelli del Club de Pescadores, entonces, con la presentación de Florencio Randazzo, que vino a fortalecer y acompañar la lista de Verónica González, que además también es acompañada por Fernando Novet, que va como candidato a diputado por esta segunda sección electoral. Y bueno, antes de cerrar este segmento informativo, hoy completísimo, no se pueden quejar nuestros amigos, vamos a mandarles saludos a quienes cumplen años hoy, a Gladys Liul, que ha cumplido años justamente en esta jornada, está cumpliendo años. También a Lautaro Samuel Martínez, que cumple, está vestido de Boca, bueno, la foto, no sé, puede ver bien, pero bueno, está vestido con los colores azul y amarillo. Si no es Boca, es Independencia, o Central Córdoba de Santa Lucía. Pero bueno, le mandamos un saludo muy grande. También saludamos a Arturo Romagnano, que está cumpliendo años en el día de hoy, y así como siempre, a todos los amigos que se suman y que nos mandan su fotito y su imagen para poder compartir con todos los lectores de la opinión semanaria o quienes nos ven a través del canal de YouTube, a través de Sin Galera. Bueno, hasta aquí este segmento informativo, el reporte de la tarde, el panorama de noticias más completo de la ciudad a esta hora. Así que, por supuesto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que esto lo pueden seguir acompañando, pueden seguir viendo, pueden compartirlo a lo largo de la jornada a través del canal de YouTube de Sin Galera TV, y si no, también las redes sociales, como es el Facebook de Sin Galera, El Opinión, y si no, también en el portal tradicional de la opinión semanaria. Que tengan lindo cierre de jornada. Nosotros nos encontramos mañana, miércoles, a las 17.30, como siempre, para repasar toda la información.